El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y los Centros de Educación Media Superior a Distancia llevarán a cabo los días 8, 9 y 15 de agosto una evaluación diagnóstica en línea para estudiantes de nuevo ingreso. El director general del CECITE, Teodardo Muñoz Torres, detalló en qué consistirá este proceso. Es una evaluación diagnóstica de conocimiento para el ingreso de nuestros nuevos estudiantes CECITE. Es una evaluación en donde solamente queremos conocer qué cualidades tienen, cómo vienen, qué nivel de conocimientos traen. Es para conocerlos, no es una evaluación que represente una condicionante. Para apoyar la preparación de los estudiantes, este subsistema desarrolló la aplicación Reto CECITE, que a manera de juego virtual permite a los aspirantes reforzar sus conocimientos en las áreas de comunicación, matemáticas y ciencias experimentales. Inicia a las 9 de la mañana, tiene una duración de 3 horas. Puede el chico hacerla en menos tiempo. Se divide de 3, podríamos decir, de 3 módulos de conocimiento, que es la capacidad de compresión lectora, el tema de las matemáticas y las ciencias experimentales, en donde aborda biología, química y física. Teodardo Muñoz señaló que más de 5.000 aspirantes realizarán esta evaluación diagnóstica. Ahora, Noticias Belén Rodríguez.